con mucha suerte tendré. Bienvenidos al sorteo Loto. Loto. Te cambia la vida. Muy buenas noches, mis queridos jugadores. Le damos la bienvenida a un nuevo más el día de hoy, martes 1 de noviembre del año 2022, cuando reloj marca las 9 en punto de la noche. Te saluda Charlyn Walter en compañía de Cecilia Rosel. Buenas noches a todos. Nos encontramos con los observadores que están para dar fe y legalidad a cada uno de nuestros sorteos. Iniciamos la diversión con premiados, así que llegó el momento de conocer cuáles son los dos números favorecidos. Pero antes te comento, jugador, que ahora en nuestros lotos centros y kioscos juntamos con la conveniencia de que si no andas dinero en efectivo, puedes pagar con tus tarjetas de crédito o débito. Vamos a conocer cuál es el primer número ganador. Atentos, que el primer dígito es cero. Segundo dígito, este es el uno. Primer número ganador para premiados es el cero uno con su catrachada sopa de caracol. Vamos a conocer el segundo número ganador. Atentos, que este es el dos. Segundo dígito, este es el ocho. Segundo número ganador para premiados es el veintiocho con su catrachada guaro. Guara. Con gusto te repito, posición uno, cero uno. Y posición dos, veintiocho. Llegó el momento de pegar y ganar con Charlyn. Gracias, Cecilia. Te deseo muchísima suerte. Espero que tengas tu boleto en mano porque se vienen tus tres números favorecidos en esta hermosa noche. Atentos. Tu primer número ganador es el setenta y siete. Segundo número ganador, suerte. Treinta y cinco. Tercer y decisivo número ganador. Veintiséis. Con mucho gusto, repito, tus tres números favorecidos son setenta y siete, treinta y cinco y veintiséis. Espero que cada uno de tus sueños en esta hermosa noche se hagan realidad junto a diaria. Te deseo muchísima suerte. Ten tu boleto en mano. Se viene tu primer dígito. Cinco. Segundo dígito. Cero. El número favorecido para diaria es el cincuenta con su símbolo de sueños, luna nueva. Pero antes de continuar, te comento que puedes adquirir tu jugada favorita de revés del cero cero al noventa y nueve. Recuerda que si aciertas al derecho, ganas cuatrocientos lempiras. Si aciertas al revés, gana veinte lempiras. Continuamos con Multiequi junto a Cecilia. Gracias, Charlene. Es momento de conocer cuál es la esfera ganadora para Multiequi. Atentos. Te deseo mucha suerte porque la esfera ganadora es 2X. Tu premio esta noche se multiplica por dos por el mismo monto invertido en diaria. Pero si sos jugador para más uno, te deseo suerte porque vamos a conocer cuál es el número ganador. Suerte que este es el 7. Con gusto te repito, el número ganador para diaria esta noche es el 50 con su símbolo de sueños, luna nueva. Para Multiequi 2X y para más uno, 50 más 7. Muchas felicidades. Espero que hayan sido muchos los ganadores del día de hoy en cada uno de nuestros juegos. Nos despedimos deseándoles una linda noche a cada uno de nuestros jugadores. Y recuerden, ganarse la Loto también es alegría y diversión. ¿Y vos cómo te la vas a ganar? Loto te cambia la vida. Ay, qué bonito. Yo me gané la Loto. Nos vemos en el próximo sorteo Loto. Loto te cambia la vida.